...y no es imposible en este momento saber cuántas personas no afectadas. Si por cualquier razón eres uno de nosotros que no ha sido infectado, toma la salvación inmediatamente. No confíes a ningún amigo o a mis familiares. Repito, hazlo. Quiero informar a la ciudadanía que siendo las 8 de la noche, hora del centro de México, la votación ha concluido en todo el país. En estos momentos, las y los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla llevan a cabo la tarea de cómputo de los votos emitidos en presencia de alrededor de un millón 300 mil representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que efectivamente asistieron hoy a vigilar la votación en las casillas. Porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. En este momento habrá de reconocer que de acuerdo a las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Y es también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador a quienes le damos una felicitación. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.